El pasado jueves 7 de noviembre el Consejo Municipal de Sonzón dio inicio al último periodo de sesiones ordinarias de la actual vigencia. Durante este periodo de sesiones, el principal proyecto a ser debatido por dicha corporación será el relacionado con el presupuesto municipal para el año 2020. Durante este periodo ya el señor alcalde ha llegado al Consejo Municipal dos proyectos de acuerdo. Uno de vigencias futuras para el PAE, que es el plan de alimentación escolar y el presupuesto municipal que por ley se debe presentar en el mes de noviembre. Igualmente se llamarán al Consejo Municipal algunos secretarios de despacho a rendir informe de cumplimiento del plan de desarrollo y de su plan de acción del año 2019. La importancia que tiene el proyecto de acuerdo de presupuesto que el señor alcalde ha presentado al Consejo Municipal reviste en que en la próxima vigencia, o sea en el año 2020, el alcalde electo podrá hacer todos los gastos y todas las inversiones que su plan de gobierno que presentó a la ciudadanía y por la cual fue electo, pues podrá llevarlo a cabo. Seguramente en el mes de enero el señor alcalde electo pues presentará nuevamente al Consejo algunas modificaciones a este presupuesto que se le aprobará en este mes de noviembre. Pero la importancia de este proyecto de acuerdo reviste en que con la aprobación por parte del Consejo Municipal, el señor alcalde el año entrante podrá llevar a cabo todo su plan de gobierno. En el evento de instalación de este nuevo periodo de sesiones ordinarias se realizó el reconocimiento a dos jóvenes deportistas quienes han dejado en alto el nombre del municipio. Con orgullo le contamos a la ciudadanía sonsoneña que Jessica Lorena Alzate Mejía y Carolina Alzate Nao fueron condecoradas con la imposición de la máxima medalla grado oro al mérito que el Consejo Municipal por acuerdo municipal debe imponer a quienes representan a Sonson en alguna disciplina meritoria o en alguna actividad meritoria. Jessica Lorena y Carolina han representado a nivel local, a nivel regional, departamental y nacional lo que les ha otorgado medallas de oro, de bronce y de plata. Concretamente Jessica Lorena Alzate Mejía no solo lo ha representado a nivel local, regional, departamental y nacional sino que también lo ha hecho a nivel internacional obteniendo hace muy poco el quinto puesto en Perú y próximamente irá a Chile también a representar a Colombia. De manera que les contamos pues que con orgullo y además como es deber del Consejo Municipal hemos hecho este reconocimiento a estas dos niñas deportistas y también hemos reconocido la labor de sus entrenadores. Desde el Consejo Municipal se extiende la invitación a la comunidad en general a participar a partir del 12 de noviembre en las sesiones durante las cuales se aprobará el presupuesto municipal para el próximo año.